Una dupla saludable, un programa con una mirada diferente sobre los temas de todos los días. Digamos, un encuentro cercano, un recorrido entretenido con dos conductores sin uniforme. Ellos además son dos médicos un tanto especiales y te proponen que vengas, que te quedes, que opines, que preguntes, y sin vueltas, intercambiar experiencias reflexivas, nutritivas y divertidas. Son Florencia Salort y Sebastián Sticotti. ¡Bienvenidos! Hola, ¿estamos? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué haces Juli? ¿Bien? Operadora Manos Mágicas. Bueno, somos una dupla saludable. Hoy una dupla un poco particular. Vamos a hacer porque vamos a hacer una dupla de uno, porque Flor... Sí, ahí me hace... ¿Está bien? ¿Vos decís que yo puedo llevar adelante esto? Bueno, vamos a intentar navegar con este barco. Hoy la vamos a llamar igual en un rato porque ella está estudiando algunas cosas en una reunión científica de esas que va Flor. Así que nos va a contar un poco de qué se trata. Ahí se están yendo las chicas de MAGMA también. El trío de las sonrisas son las chicas de MAGMA, para mi gusto. Siempre sonrientes, siempre hablando de temas de salud interesantísimos, con muchísimo contenido, pero siempre con buen humor, siempre... Bueno, eso creo que tenemos en común. Hablamos de cosas que nos parece que son importantes, que nos parece que tenemos que llamarte la atención, que nos gusta que nos preguntes también a las redes, al mail de la radio, que te conectes, y que hablemos de cosas de salud que nos sirven a todos, que te preocupan, que le preocupan a alguien que tenés cerca, que alguna vez te preocuparon o que pensás en el futuro, que son importantes, pero también se pueden tratar de una forma relajada, descontracturada, sin ponernos serios y solemnes y poniendo cara de importantes, sino estando un poquito más cerca. Así que, bueno, aquí estamos. Hoy es martes, como todos los martes a las 12, una dupla saludable por Radio Conexión Abierta. Quería contarles algunas cosas que me preocuparon esta semana, que me interesaron, que se estuvieron repitiendo mucho en los medios, en los medios periodísticos, en las redes. En particular, dos cosas. Hay una que es ineludible, que es lo que pasó el otro día en Mendoza, la tragedia, el choque de ese colectivo con ese accidente que involucró un montón de chicos y, bueno, obviamente nos conmueve muchísimo a todos. Siempre que aparece un chico involucrado en un accidente o en algo trágico como esto, parece que se multiplicara por 10, por 100 o por 1000. Obviamente que es importante para todos. Hay también adultos involucrados en este accidente horrible. Pero, bueno, cuando hay chicos de 5, de 6, de 8, de 10 años, la verdad que uno se pregunta qué fue lo que pasó. Qué fue, cómo puede ser que no haya mucho más cuidado del que debería haber, que las medidas no estén llevadas al extremo para que esos chicos que van en un viaje de estudio o en un viaje de placer, de lo que sea, termine tan mal. Saben que a nosotros los médicos siempre nos gusta, aunque somos bastante malos para los números, nos gusta sentarnos y revisar un poco los números. Entonces yo me puse a ver como siempre hacemos porque, a ver, las estadísticas y los números y la frecuencia con la que ocurren ciertos eventos, las cosas que se repiten, con eso tiene que ver la estadística, con las cosas que tienen una cierta frecuencia, una cierta frecuencia de aparición y que a lo mejor nos permiten tomar medidas para modificar. Si vemos que siempre ocurre algo de la misma manera, a lo mejor es ahí donde tenemos que poner un poco más el esfuerzo. Y yo cuando escucho sobre algún accidente, sobre accidentes en la vía pública sobre todo, siempre repito lo mismo y llamo a la reflexión sobre lo mismo. Las causas de los accidentes, sobre todo de los accidentes viales, son 9 de cada 10 veces, más del 85% de las veces, 9 de cada 10 tiene que ver con las personas. No tiene que ver con el estado de los vehículos, no tiene que ver con la infraestructura, no tiene que ver con el estado de los caminos, tiene parcialmente que ver. Pero lo más importante es lo que se llama factor humano. Entonces, ¿tiene sentido buscar al responsable? ¿Tiene sentido ver qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Estaba cumpliendo las normas? ¿Estaba haciendo lo que había que hacer? Y la verdad que tiene sentido. Porque la verdad es que la mayoría de las veces, 9 de cada 10, tiene que ver con qué es lo que estaba haciendo el que manejaba el vehículo. Entonces, ¿es importante cómo está la ruta? Sí, es importantísimo. De hecho, la mayoría de los accidentes, la mitad de los accidentes ocurren en rutas, en rutas nacionales. Entonces, ¿es importante cómo está la ruta? Y sí que es importante, pero vuelvo a lo de antes. 9 de cada 10 veces tiene que ver con el que iba manejando. Entonces, estaba, había descansado, estaba entrenado y capacitado, y era un profesional al volante. Había consumido alguna sustancia, había manejado demasiados kilómetros y ya estaba fatigado. Iba muy apurado tratando de llegar a algún lugar. Bueno, todos factores que pueden influir en que cometan errores. Y cuando se cometen esos pequeños errores, bueno, terminan en estas enormes, enormes catástrofes que uno tiene que lamentar y por las que, bueno, uno no tiene más que tratar de acompañar, acompañar en el sentimiento y en el dolor a todas esas familias. Pero, a ver, la definición de un accidente es algo que se puede evitar. Si se puede evitar, no debería ocurrir. Entonces, 9 de cada 10 veces es por las personas. Tenemos que hacer algo para que cambie lo que hacemos frente al volante, sino estas cosas vuelven a ocurrir. Seguí buscando un poquito de números y les voy a decir una cifra que a mí me parece terrorífica, horrorosa, que da miedo. En el año 2014, 7600 personas fallecieron o quedaron con lesiones muy graves en accidentes viales. 7600 personas en un año es más de 20 por día, una por hora. Es muchísimo, no podemos permitirnos eso. Y saben qué es lo peor? Lo peor es que son los jóvenes, los adultos jóvenes, son los que más están involucrados en los accidentes viales. 18 a 35 años. La verdad que tenemos un problema enorme. Me parece que tenemos a lo mejor un problema de educación y de normas y de cumplimiento de las normas, pero creo que además de lo general, de las decisiones que hay que tomar a nivel general y las cosas que tienen que cambiar y las mejoras en la infraestructura que tienen que ocurrir y el control de los vehículos que tienen que ocurrir, todos tenemos que mirarnos un poco al espejo. Tenemos que tomarnos un minuto y pensar si vale la pena cuidarnos, cuidar a nuestra familia y respetar a los que están alrededor nuestro. Es tan importante el celular, es tan importante esa llamada, ese mensaje, tan rápido tenemos que llegar a destino. Me parece que no. Me parece que podemos frenar un minuto, pensar, poner en perspectiva las cosas, tomar una cierta distancia y como el nombre de esa asociación civil, luchemos por la vida. Tenemos que proteger la vida, tenemos que proteger la vida, la nuestra, la ajena, la de nuestra familia, la de nuestros hijos. No me gusta a mí, no nos gusta empezar a veces con alguna cosa así, con esta tristeza, pero la verdad que a todos nos puso muy triste ver este accidente, ver que ocurren, siguen ocurriendo estas cosas que podemos evitar, que podemos evitar respetando las normas de tránsito, que podemos evitar respetando al que tenemos adelante, al que tenemos atrás, a nosotros mismos, a nuestra familia. No sé, piénsenlo. Yo me quedé mucho pensando, viendo esas imágenes. Pensé muchísimo. Y también estuve pensando bastante, también circuló en las noticias y en las redes muchísimo. Obviamente nosotros como médicos participamos de un montón de vías de comunicación y de redes de comunicación que tienen que ver con la salud, que nos contactamos con otros colegas de acá, de otros lugares, intercambiamos noticias, intercambiamos información. Y estos últimos días también circuló mucho una noticia aquí en Argentina, pero podría ser en cualquier lugar del mundo. No pongamos dónde es, no le pongamos nombre y apellido, porque es tan importante que importa en cualquier lugar donde ocurra. Un chiquito con una enfermedad grave, que producía disminución de sus defensas, tuvo una infección cuando, por ejemplo, uno está haciendo un tratamiento como quimioterapia, o hay algún problema de las defensas, está más vulnerable a tener algunas infecciones. Bueno, ¿qué es lo que le ocurrió a este chico que estaba más vulnerable por estar bajo un tratamiento? Su familia se había negado a vacunar a sus hermanos. Y los hermanos, sus propios hermanos, le transmitieron una infección grave. Sarampión, una infección que casi está erradicada. Está erradicada en muchísimos países por las vacunas. Y cuando ocurre algo así, que alguien que podría estar protegido no lo está, uno se pregunta, bueno, de vuelta, ¿dónde fallamos? La culpa es de la familia solamente, la culpa es de los profesionales que estamos cerca, es de la mala información, de la información falsa sobre las vacunas, que hay tanta información errónea que las vacunas no llegan, porque a veces también puede pasar, las vacunas no llegan. Hay lugares donde cuesta conseguir esas vacunas que deben estar disponibles para todos, que son gratuitas. Tenemos un calendario aquí en la Argentina de vacunas que es espectacular, que está buenísimo, que tiene un montón de vacunas que nos protegen contra un montón de infecciones y de problemas de salud que pueden ser realmente graves en algunas situaciones. Hay algo muy importante de las vacunas, es que no cumplen solamente función sobre uno mismo. Y este ejemplo es quizás uno de los más dramáticos en ese sentido. Nos protegen a nosotros y protegen a los que tenemos alrededor. A veces nosotros, bueno, está clarísimo, por ejemplo, cuando vacunamos una mamá embarazada, embarazada, el objetivo de vacunar a una mamá embarazada es protegerla a ella y proteger a su hijo, a una mamá que está dando el pecho. La protegemos a ella y así, en forma indirecta, protegemos a su hijo. Cuando hay alguien enfermo en casa o en la familia, hay que vacunar al resto. Hola, Juli. Unas galletitas. Qué suerte tengo. Qué suerte tengo. ¿Vos te vacunaste? ¿Te diste la antitetánica? ¿Tenés la antitetánica al día? Sí, 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 te lo puedo asegurar. Juli, excelente. Hay que vacunarse. No hay que tener miedo. Hay que tratar de buscar información. Porque hay mucha información falsa sobre las vacunas. Que las vacunas traen enfermedades. Que si te vacunás contra la gripe, te va a dar una gripe. La vacuna de la gripe no tiene el virus de la gripe. Por eso hay bebés chiquititos que los tenemos que inmunizar y los vacunamos sin ninguna preocupación. Los chicos, después de los 6 meses, hasta los 2 años de vida, se tienen que vacunar. Los mayores de 65 se tienen que vacunar. Los que tienen enfermedades crónicas se tienen que dar la vacuna de la gripe. Y no produce gripe porque no tiene el virus de la gripe. Busquen un poco, pregunten, averigüen. No compren cualquier información como la primera que viene. Ni siquiera lo que les estoy diciendo yo. Busquen un poquito de información. Y van a ver que, buscando obviamente en fuentes confiables, consultando a tu médico, a tu médica, chequeando a lo mejor la información que te da, la disponibilidad que hay ahora de información no tiene que servir para, a ver, para consumir. La posibilidad que nos da es que no necesitamos comprar lo primero que nos da. Nos dice alguien, nos dice una persona, alguien viene de guardapolvo blanco, se para con cara de serio y te dice, tenés que hacer tal cosa. Y a lo mejor vos ahora, teniendo tanta información disponible, podés acceder a otro, a chequear, a revisar, a contrastar cosas. Pero hay que tomarlo todo con cuidado. Porque en esta era que se llama de la posverdad, a veces hay tantas verdades que parece que tiene sentido y cosas que son opuestas. Todo es lo mismo. Y me parece que es un buen momento, esta es una buena excusa, hablar un poco de este tema de vacunas, porque con todo nos pasa lo mismo, para aprender, y a mí me preocupa, teniendo hijos en edad escolar, eso, tenemos que aprender a valorar la información. Más que consumir y consumir, consumir como cualquier otro bien de consumo, la información, tenemos que aprender a valorarla, jerarquizar, saber qué es importante y qué no. Qué tiene un fundamento y qué no tiene fundamento. Qué tiene un interés detrás y qué no lo tiene. O tiene un interés económico y tiene un interés científico, o algo que tenga que ver con nuestra salud. Entonces, piensen un poco, aprovechen las oportunidades que da la comunicación y las redes y la disponibilidad de la información para pensar, para reflexionar, para tomarse un minuto. Así como nos invitaba a tomarse un minuto cuando estamos sentados atrás del volante del auto, bueno, tómense un minuto cuando llegue esa información, llegue esa catarata de información. A ver, paremos un poquito, paremos un poquito. Voy a leer en detalle y voy a pensar, voy a reflexionar, voy a consultar con alguien autorizado, y después vamos a tomar la decisión en conjunto. ¿Qué te parece? ¿Puede ser un camino? Bueno, me voy a comer una de estas galletitas espectaculares. Una dupla saludable. Estamos por conexión abierta. En un ratito nos vamos a comunicar con una doctora, con mi amiga Florencia. Pero mientras me como una galletita, escuchemos un poco de música. Dave Matthews. ¿Sí? Dale. Estás escuchando una dupla saludable. Oh, yeah. Some days it's so easy. Sometimes I forget how much I want you back again, back again. Well, maybe it's a game. You win some and you lose some. I know when you find a good one. Don't let her get away. Don't let her go. Oh, yeah. If only I could have you. Just the way I want you. Thought I'd have you back again, back again, baby. I'm just a fool, baby. Playing the mystical, baby. Roll around like I got nothing much to lose on. But I know you and you know me and I know you could see. So help me find my way back to you, back to you. I'm walking past your window. You used to smile and you'd throw your sweet kisses back to me, back to me. Oh, yeah. You remember when I asked you if you'd be my one true? Yeah, it seems like yesterday, just like yesterday, baby. Oh, I'm just a fool, baby. Playing Mr. Cool, baby. Roll around like I got nothing much to lose on. But I know you and you know me and I know you could see. So help me get my way back to you, back to you. Oh, I want you, so take me back. Please take me back, please take me back, my baby. If only I could have you, just the way I want to. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I'm just a fool, baby, playing Mr. Cool, baby, rolling around like I got nothing much to lose, baby. But I know you and you know me and I know you could see. So help me get my way back to you, oh, I want you, so take me back. Please take me back, my baby, if only I could have you, just the way I want you, just the way I want you. Manual del Usuario. Instrucciones paso a paso. Contame todo lo que te escucho. Bueno, aquí estamos, al aire de nuevo, escuchamos un poquito de musiquita que me gusta mucho, Dave Matthews. Y ahora voy a escuchar otra cosa que me gusta mucho, que es la voz de mi amiga, la doctora Florencia, que está ahí. Hola. Hola, hola, hola. ¿Me extrañas? Sí, hoy hacemos por vía coaxil, por vía satélite, la comunicación, con Rosario, donde está la doctora Florencia Salor, estudiando, ¿es verdad? Estoy estudiando, estoy en el medio de la Facultad de Medicina. Mirá, si tuviera una cámara te lo podría mostrar. Qué estudiosa que sos vos. Eh, viste... Sos muy estudiosa, ¿no te cansás nunca de estudiar? Eh, la verdad que no, me encanta, me encanta estudiar, pero me encanta más que nada que la Facultad de Medicina, ¿sí? En este caso de la ciudad de Rosario, hagan cursos como estos que tienen que ver con la unión mente-cuerpo de lo que nos pasa, lo que nos sucede. Pero están separadas la mente y el cuerpo. Vos sabés que... Los médicos estamos todos locos que partimos un día la mitad la mente y el cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? Vos sabés que parece que nos enseñan tipo una guillotina, ¿viste? La cabeza por un lado, que se ocupan los psicólogos, y después estamos nosotros, los médicos, que nos ocupamos de un órgano parecería, ¿no? Qué pavadismo, qué pavadismo. Te quiero dar una gran primicia... A ver. ...que la mente y el cuerpo están unidos. Yo... Y se comunican. Sabés que yo lo sospechaba. Yo lo sospechaba que éramos una única cosa. Lo sospechaba. Pero a mí me enseñaron desde hace mucho que no. Que la mente era una cosa como que flotaba el alma, el espíritu, la mente, no sé, flotaba en el éter y el cuerpo iba por otro lado. ¿Pero no es así? La verdad que es muy interesante porque en realidad vine a hacer un curso de posgrado, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto de medicina mente-cuerpo? Y cómo realmente desde las... En realidad, viste que nosotras, las ginecólogas, algunas, nos dedicamos a endocrinología ginecológica y hacemos como esto de psico, neuroinmuno, endocrinología, muy largo. Donde se mezcla un poco todo. Claro. Así como somos nosotros, todo mezclado. Todo mezclado, exactamente. Te escuchaba recién, Che. La verdad que me solidarizo con esto de lo que pasó en Mendoza. Es una cosa terrible, terrible. Lo estuvimos hablando estos días y creo que no existe una persona que pueda no sentirse conmovido por esto que se ve. Muy triste. Los padres, pobrecitos, los amiguitos, terrible, terrible. La verdad esos chicos que hayan tenido que pasar por esto, terrible. Las cosas que se pueden evitar son creo que 10 veces más dolorosas. Sí, sí, es una locura. Porque si ocurre, no sé, un tsunami, no sé, no podemos hacer nada contra un tsunami, podemos hacer muy poco. Pero esto no tiene que ocurrir, no tiene que ocurrir. La cantidad de accidentes que observamos no tiene nada que ver. Pero bueno, seguí contándome que me encanta lo que estás haciendo. Bueno, y en realidad, ahora salí un ratito para estar con ustedes, obviamente, con nuestros oyentes y con vos. Porque en realidad lo importante de esto es saber de cómo las emociones y cómo lo que nos pasa influyen, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces? Y a mí me cayó mal y a todos los demás no. Y yo habré comido eso contaminado o en realidad era que no me pasó y no lo pude terminar de tragar esa digestión que no quise hacer y no lo pude digerir. Entonces, ¿dónde la mente tiene que ver con todo lo que nos pasa? O bueno, vos sabés, bueno, sí, recontra sabés, pero yo como en ginecología, ¿cuántas veces la gente que no puede quedar embarazada adopta un bebé y al mes queda embarazada, biológicamente? ¿Lo has oído? Cualquiera que nos esté escuchando lo tiene que haber oído. Pero claro. Pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O hacen tratamiento durante un montón de tiempo y dicen, bueno, está bien, no buscamos más, nos tomamos unas vacaciones y vuelven con un embarazo de las vacaciones. Totalmente, pero lo de la adopción es increíble, Sebi, porque uno, yo te estoy hablando de gente que hizo 10 años de tratamiento, fertilización in vitro, ICSI, que es meter el espermatozoide dentro del óvulo, hacerlo in vitro y ponerlo en la panza y no queda embarazada. Hubo donaciones que tienen más de un 50% de chance de quedar y hacen adopciones y después quedan embarazadas en forma natural. Entonces, basta. A ver, me parecería buenísimo que nosotros como endocrinólogos, ginecólogos o fertilólogos, si querés, empecemos a, viste que cuando uno empieza, por ejemplo, a estudiar la fertilidad, uno dice, bueno, a ver, factor masculino. Tiene pocos espermatozoides, poca movilidad, qué sé yo, sí, poca cantidad. Factor tuboperitonial, qué significa, bueno, está tapada la trompa, tiene una trompa muy tortuosa, entonces está como inflamada, tiene, viste, está como tapado por un polipolútero, este es el factor. Y después el factor endocrinólogos y que no ovula bien y que tiene una poliquistosis y que tiene un insulino resistente, bla, bla, bla. Y si le agregamos el factor emocional y la historia personal, a mí me gusta lo que vos siempre me decís que esto es algo de la pareja, aparte, no es ni masculino ni femenino, es de una pareja. ¿Y una pareja qué significa? Una historia, una historia actual, una historia pasada, un proyecto, y eso está en la historia clínica. ¿Vos lo escribís en la historia clínica? Bueno, yo sí, porque yo estoy estudiando hace muchos años esto de la unión mente-cuerpo y cómo las emociones y las creencias influyen en la biología y en lo que nos pasa. La biología, hablamos de la biología de enfermedad, curación, bueno, lamentablemente vos sabés que los papis y los familiares que perdieron chicos en Cromañón, está estudiado que estos familiares se enfermaron mucho más, o sea, por pérdidas terriblemente trágicas, bueno, porque realmente uno, hay veces que la biología no puede entender y son traumas como muy fuertes donde el cuerpo se expresa. Entonces, a mí me parece que una de las mensajes que podemos dar, después les voy a contar mucho más, ¿no? Cuando sé, y lo vamos a seguir hablando en todos los programas, pero que la gente se exprese en lo que siente y cree y que diga lo que necesite decir, ¿no? Esto de, no lo voy a decir, me lo como, esta emoción me la como, tengo rabia y mejor me muestro triste porque me da vergüenza, uno tiene que empezar a decir lo que siente, ¿no te parece? Pero pará, también hay veces que uno no sabe qué es lo que pasa. Totalmente. Esa emoción está escondida y está tapada por 10 cosas, ese estrés, esa angustia, esa preocupación, lo que sea, está tapada y está escondida y ni siquiera uno sabe qué es lo que está pasando. Tenés el síntoma, tenés lo que, esto que vos decías, a lo mejor el dolor de panza, sabés que tenés dolor de panza, pero no podés explicarlo, ni aunque lo busques. Sí, pero sabés cuál sería un tip, por ejemplo, yo me refería cuando te dije, digamos, lo que pensamos y lo que sentimos y expresemos, no, si lloremos, si necesitamos llorar, es en la previa. Si querés llorar, llora. Llora, llora, querida, llora. Pero la verdad que tiene razón esa chica. Y sí, y sí. Bueno, pero lo que yo te quería decir es esto de la prevención del síntoma, que no se largue todo este proceso de la bronca contenida y que después, esto de, estas frases hechas, viste, me mata el hígado, tengo una patada en el hígado, tengo, estoy biliar, esta cosa de la bilis y estoy colérico, ¿sí? Claro. Esto tiene mucho, muchísimas frases, me quedó atragantado, no lo puedo tragar, ¿sí? Claro. Es muy biológico esto. Sí, sí, sí. Me quedé sin voz, o sea, ¿qué necesito decir que no estoy diciendo? O qué pude decir y, ¿sí? Me falta el aire, ¿dónde me siento ahogado? Bueno, hay muchísimas cosas para hablar, pero esto que vos decís de los tips de que uno, cuando se enferma por ahí, empezar uno a pensar, bueno, ¿en dónde está parado uno? Tener más conciencia de lo que le pasa, esto de que cuando le duele la panza no solamente pensar, me cayó mal la comida, sino qué me pasó en esa mesa, qué escuché, cuándo empezó esto, qué es lo que me produjo ese malestar, qué me angustia, estoy angustiado, ¿no? Eso es como empezar a hablar un poco con uno mismo un poquito más, esto de los celulares, ¿viste? Que no solamente no hablamos con el otro, sino con nosotros tampoco. Claro. Porque estamos todo el tiempo acompañados en el celular, vos viste, es como que todo el tiempo estamos comunicados y ¿dónde queda la comunicación con los otros? Sí, pero falsamente acompañados, porque no estamos acompañados por nadie. Y uno necesita sentarse un minuto. Yo decía hoy, bueno, cuando pasan este tipo de cosas, ¿por qué? Refiriéndome al accidente, ¿no? Pero es de todo el tiempo, es de todos los días. Hay que parar, hay que parar un minuto, mirar. El otro día escuchaba un consejo muy interesante para bajar un poquito la ansiedad. Si vos caminás por la calle, ¿qué pasa si caminás un poquitito más despacio que lo que caminás siempre? Bueno, ese tipo de cosas, frenar un poco, frenar un poquito, te hacen mirar, prestar atención, ver. No se trata, a ver si saco una buena conclusión de lo que vos estás diciendo. No se trata de estar analizando cada cosa, cada detalle, sino de frenar un poco y escucharnos, ¿no? Pero aparte de frenar un poco... Escuchar qué es lo que vos mismo te querés decir a vos mismo. Total, total. Total. Bueno, el tema, por ejemplo, se me vino a... ¿viste? Yo te digo lo que pienso. Dígame, dígame. Así de repente. Por ejemplo, vos estás comiendo, ¿cuántas veces masticás un bocado vos? Y menos de las que debería. Menos de las que debería. Un día hablemos específicamente de esto de sentarse a la mesa y cuánto... ¿cuánta gente come en cinco minutos y medio? Y no es que come una manzana, como un plato de pastas. Yo te voy a decir algo que... Espera, como no nos escucha casi nadie, te lo digo en secreto. Dale, por favor. A veces como manejando. Voy en el auto y voy comiendo en el semáforo. Freno y me como un mordisquito de la empanada y sigo la cuadra siguiente. Somos un desastre. La verdad, no soy ejemplo para mí mismo, no soy. Soy un mal ejemplo para mí mismo. Mirá, voy a usar esto que estás diciendo con que nosotros cuando transmitimos información, el cerebro cuando aprende, cuando está motivado, cuando está inspirado y cuando ve el ejemplo. Esticote, si vos me estás contando esto, ¿cómo me vas a enseñar a mí cómo comer? Tenés que cambiar, Esticote. Te prometo, a partir de hoy empieza la segunda mitad de mi vida o algo así. Bueno, voy a tomarme el trabajo. Es que además los cambios... El inicio del resto de mi vida. Claro, los cambios empiezan por esas pequeñas cosas. Nosotros nos creemos que, o a veces te hacen creer, no, tenés que irte a vivir a la montaña, a Alaska, para encontrarte con vos mismo. Claro, no. Y no, es hacer lo que hacés todos los días, pero empezar a mirar las cosas de otra forma y a lo mejor si te das cuenta, no sé qué te llevó a hacer lo que hago yo, comer a las corridas. Bueno, si te diste cuenta, bueno, a lo mejor hoy es la oportunidad para bajar un cambio y no hacerlo, empezar a hacerlo de otra manera. Vos sabés que el otro día sabés con qué lo quise hacer, te vas a reír. Bueno, reíte. A ver. Lavando los platos. Sí. Dije, voy a lavar los platos calmada. Después. Voy a disfrutar este tema de mover la espuja. Suena feo. Claro. No, no, pero está bien. La verdad que dije, ¿y sabés qué me gustó? Porque muchas veces los platos, no sé, chicas a ustedes, si están escuchando estos chicos también, porque todos tenemos que lavar los platos, Yo soy un lavador de platos profesional. Vos sí. Profesional. Yo lo sé. Vos sí, muy bien. Muy bien. Valeria te tiene muy bien. Perfecto. Vos decís. Muy bien, vale ahí. Entonces, de repente, vos, los platos, por ejemplo, yo los tengo todos cuajados en los costados. ¿Por qué? Porque se me resbalan. Claro, porque estás haciéndolo a mil kilómetros. ¿Cómo se dice? Cachados. Sí, cachados. Cachados. Gracias. Gracias. Cacharro, cachado. Y entonces, esa mil por hora, entendés, de repente hago así, tiro el mate, ¿viste? Yo soy medio talondrada, vos lo sabés. Cada vez estoy mejor. Pero dije, vamos a lavar los platos tranquila, a ver qué pasa. Y sucedió que hasta disfruté el agua caliente que, viste, salía, la espuma. Te tomaste un minuto. Me tomé un minuto y estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Y al principio, hay veces que lo hago cuando como y me siento, a veces hasta uno se siente ajeno a uno, ¿no? Cuando come despacito, mastica 15, 20 veces. En realidad hay que masticar mucho más, creo que 32, dicen. Yo les digo a los chicos, hay que cantar dos veces el feliz cumpleaños. Eso cuando te lavas las manos. Y masticando también. Vas tarareando dos veces el feliz cumpleaños y ya está. Ahí masticaste las 30 veces mínimas. Es terrible, no, es muchísimo. Yo no sé si se puede lograr eso. A mí me cuesta. Vos sabés que la gente que tiene trastornos de alimentación, lo primero, por obesidad o cualquier otro trastorno de alimentación, lo primero que hacen es aprender a comer. Sentarse, ordenar su plato y aprender a masticar la comida. Sí, total. Porque en realidad, y claro, porque nosotros no masticamos, tragamos. Claro. Es una cosa que es tipo el sapo. Claro. Que agarra la mosca y se la come. No, totalmente. Y ahí estamos, ahí es un, creo que un excelente ejemplo de cómo estamos disociados. Nuestra cabeza, evidentemente, está en cualquier lugar. Está en cualquier lugar, estás pensando en el trabajo, en no sé qué. Y no estás haciendo como la enseñanza del samurái. Una cosa a la vez. Si estás comiendo, tenés que estar comiendo. Mente, cuerpo, espíritu, todo sentido. Eso tal vez cómo se llama, presencia. Exactamente. Estar ahí. Estar ahí. Está buenísimo. Bueno, nosotros como médicos, está buenísimo esto de la presencia, ¿no? Vos sabés que la cantidad, nosotros un poco también hacemos este programa y nos encanta por el hecho de transmitir. Estamos acá y estamos transmitiendo y estamos contando nuestras vivencias, pero también como que somos muy, como muy proa que realmente el médico empiece a estar presente con el paciente y no con un celular o no, mirando rápidamente, haciendo mil cosas, ¿no? Como que un ratito, simplemente con mirar al paciente cambia todo. Y esto es lo que es comer. Exacto. Que comer, que caminar. Total. Que dormir, que dedicarle un momento a alguien que querés. Un rato a tus hijos. Exactamente. Total. Bueno, el tema de los chicos con el celular y los grandes, todo un tema ese. Porque uno no se da cuenta con los que tienen hijos chicos, vas a un bar, vas a comer, estás con el celular y tu pibio te mira. Y después nos quejamos que el chico dice, ¿cuándo me vas a comprar mi celular? Y sí. Y sí. Con los chicos es un tema, todas estas cosas que hablamos es un tema fundamental, porque ahí es donde tal vez estamos sembrando, a ver, los chicos aprenden una tercera parte. Nosotros nos creemos que con hablarle a los chicos alcanza. Te voy a dar una lección de vida, hijo mío, siéntate, escucha a tu padre, escucha a tu padre. Y la verdad que aprenden una tercera parte, por lo que nosotros les decimos. Las otras dos terceras partes se llaman heteroaprendizaje. Total, mirando. ¿Qué? Y decís, hijo mío, siéntate, te voy a explicar algo. No se usa el teléfono cuando uno conduce. Y después vas manejando y atendés y chau. Claro, claro, claro. Digas lo que digas, se perdió todo, se perdió todo, no sirve para nada, porque lo único que aprende es lo que está viendo que vos haces. El ejemplo, lo que te dije hace 10 minutos. Exactamente, heteroaprendizaje. Sí, bueno, viste que desde la programación neurolingüística, que tiene un poco también que ver con este curso, uno sabe que aprende y siente y, digamos, y tiene conocimientos, perdón, adquiere conocimientos, desde la emocionalidad y desde el ejemplo y desde la motivación y desde lo que inspira lo que aprendes, cómo sensitivamente y emocionalmente te pega. La verdad que estar acá en la Universidad de Rosario, que es preciosa, te digo que tiene una escalera de mármol divina a la entrada y fue como fuerte entrar de vuelta a la Facultad de Medicina, imagínate, me recibió hace 20 años. ¿Vos volviste a la Facultad de Medicina después de que te recibiste? Hace muchísimo que no voy, hace muchísimo que no voy. A la UBA. Bueno, yo también, hace bastante, yo fui a votar, ponele. Y pero, ¿por qué no pones algunas fotos en nuestro Twitter, en arroba duplasaludable, en arroba conexión abierta, subí algunas fotos de la Universidad de Rosario, de los jardines, de que esta es una foto tuya, por ejemplo, así te vemos. Sí, perfecto. Lo voy a hacer en este instante, perfecto. Bueno. ¿Ves qué pensar? Bueno, así que esto, y sí, porque yo estoy un poco, trato de estar sincronizado mente y cuerpo. Sincronización mente-cuerpo, presencia mente-cuerpo. Exacto. A ver, pará, ¿eh? A ver. Y vos estás en Twitter ahora, ¿cómo vas a ver? A ver, ahí te voy a buscar. Pará. Bueno, ahí estamos entonces. Ahí va subiendo en un minuto nuestra foto al Twitter. ¿Te quedás un minutito más? ¿Tenés un minuto más? Vamos a poner una musiquita, yo me voy a comer otra de estas galletitas que me trajo Juli. Mientras vos subís la foto, escucho ahí unos ecos medios extraños. Bueno, una dupla saludable. Tomamos un minuto, escuchamos una musiquita, y Flor nos cierra el congreso mente-cuerpo. Salud, mente-cuerpo. Dale, una musiquita. Una dupla saludable. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, in other words, in other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Gracias por ver el video.